Yo les doy una pregunta, pero antes de eso hay un poco de contexto. Ustedes, ¿qué creen que...? Caramba. ¿Qué creen que debe cumplir un helado para llamarse helado? Tiene que estar helado para empezar. Ya, eso es un buen comienzo. Y tiene que ser helado y... Bueno, puede ser base de agua o base de leche, ¿verdad? Yo creo que tiene que estar frío. A ver, pero hay cosas que están frías que no son helados. Sí, claro. Y no necesariamente tiene que ser... Mira, yo creo que hay dos tipos de helados. Hay dos formas distintas de ser helado. Yo creo que hay dos formas distintas de ser helado. Una es que sea cremoso. Y los otros de hielo. Y otro es que sea de hielo. Claro. Ambos son helados, pero esas son las únicas dos formas de ser helados, supongo. Sí. Sí, pero no. Yo creo que el helado es porque tiene un proceso de preparación solamente para el helado, ¿me entiendes? Es como el bistec, hay solo una forma de preparación de bistec. O papas fritas. Puede ser camote frito, puede ser yuca frita, pero siempre es el mismo tipo de frito. No tengo idea de que estás hablando. Claro. No tengo idea de que estás hablando. Y ahí Karim, ¿tú qué opinas? Todavía no sé. Ya, yo creo que para que... Yo creo que... Es yogurt. O sea, sirve como... A ver, yo creo que sirve como helado. O sea, a veces, si me provoca comer un helado y voy a Pinkberry normal, porque cumple el mismo propósito. No sé si es un helado. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque... No sé. Para mí creo que la parte principal es que esté hecho de... Leche. Y... Si es un eloque. Y el yogur, el leche, ya pues. Pero ¿por qué lo llama yogurt si es helado? Es claro, le dicen yogurt helado, frozen yogurt. Pero... Que no es tan engordante, dicen, ¿no? Claro, pero a la vez... Se prepara de otra forma. Se prepara de otra forma porque no sé, porque tiene una textura similar, tiene un sabor similar, pero sí detecta ese yogurt, man. Y, de hecho, sí. Hay gente que dice, oye, Pinkberry, el helado que es de dieta o lo que sea, man. Para mí no es un helado... Eso es identificar. Sí, claro. Pero para mí no es un helado, precisamente porque no tiene... Porque está hecho de yogurt y probablemente la producción sea diferente, man. A pesar de que se parece un poco. Oye, Barbudo, ¿tú qué piensas? O sea, yo creo que... Nada. Mira, yo creo que de todas maneras, el helado, que algo sea un helado o que no sea un helado, tiene que ver con el proceso de preparación. Claro. Y, por el hecho de que lo llaman yogurt, a Pinkberry, tiene que haber alguna diferencia entre lo que hace... Igual que Pinkberry y lo que hace 4D o... Igual que, por ejemplo, en Arequipa, el queso helado. O sea, yo creo que el queso helado, en realidad, no le dicen queso helado porque se parece un helado, sino que está frío, man. Está frío que está helado. Porque una cosa es el helado de postre y otra cosa es el helado de estado sólido, de temperaturas de baja que ya... Y además, o sea, de hecho hay una diferencia entre el... O sea, ¿por qué Pinkberry diría yogurt si es que no tiene como demostrarlo y no tiene alguna diferencia con un helado normal? Porque Pinkberry no se puede parecer a... Ya, pero no está diciendo esto. Bueno, o sea... Básicamente, la idea, la pregunta es, ¿qué hay... Qué cosa necesita un helado para hacerse llamar helado y si Pinkberry es un helado? Men, ya, conclusiones. Uno, Pinkberry es rico. Número dos, el queso helado es helado y no es queso. Y conclusión número tres... Pinkberry no es un helado, para mí no es un helado. ¿Para ti no es un helado? No, es yogurt de helado. Pero el helado... Pero puedes implantar el helado. Si tienes un día ganas helado y eres Pinkberry... Yo creo que... Yo creo que no es un helado. Sabe un poco distinto. Sabe un poco distinto. Sabe un poco distinto. Pero si te provoca helado, ¿tú comienes Pinkberry o que tienes un helado? Es un buen sustituto. Ya. Pero no significa que salga. ¿Sabes cuándo comería Pinkberry? Cuando quisiera un culo de cosas en mi helado. Tipo Oreos y toppings y esas cosas. ¿Tú quieres que te echen huevas en el helado? ¡Oh! No, mentira. Para mí sí es un helado. Igual no me gusta mucho el sabor de Pinkberry, pero... Sí es un helado. Y la gente... Siempre son súper sensatos. Igual la gente no va a comer helados. Pinkberry siempre está ahí en chibolas de 14 años que van a hablar de chicos y de fiestas. O sea, es más un sitio para parar que para comer yogurt. Sí, obviamente. Tú vas a cualquier sitio de Pinkberry y hay chibolas ahí hablando. Siempre. No. 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 No.